¿Qué es Laura Fidalgo? Lo atamos con alambre, ¿entendés? Y que tengo que salir a bailar con mate y galletita y porque tengo tanta pasión y amor lo bailo de los ovarios. Si no, a veces te dicen, tenés que tener una dieta específica. Si se puede. Y si no se puede, con la pasión y el amor saltás todos los obstáculos. Lo que pasa es que hay que ser perseverante. Que muchos a la primera piña que te pegan ya te caes y no te da gana volver. Entonces eso es muy nato. ¿Entendés? ¿Esto te viene o no te viene? Y me pasó que a veces en esto, como gracias a Dios, tal vez tenía el reconocimiento como bailarina, era como un lugar serio. Como yo, como que lo que iba a hacer, iba a ser serio de calidad. No, que venía, y eso también, a mí en ese sentido. Es como que le daba seguridad y tranquilidad al propietario. Al propietario que le decía, ah, bueno, bueno, enseguida como que le gustaba. Gracias a Dios, eso siempre me jugó a favor.